Star Wars es una saga de cine que me encanta y que a lo largo de los años se ha convertido en un icono de la cultura popular. Estando así que ha influido en el arte y en otros productos culturales. Entre esos productos culturales está la música metal y es por eso que hoy vamos a hablar de canciones de metal influidas por Star Wars. El orden no tiene ninguna importancia, esto no es un top, pero sí que he dejado la que más me gusta para el final. Así que no perdamos más el tiempo. Yo soy Xero y estos son canciones de metal con temática de Star Wars. Hoth, Ghosts of Alderaan Este dúo abre a tope, el estilo es Melody Black Metal y su nombre en sí no es una sino dos referencias a Star Wars. Hoth siendo el planeta helado del Imperio Contraataca y a la vez la silueta de las letras tiene forma del caza TIE Fighter de Vader. La canción va sobre muerte como no podía ser de otra forma al tratarse de Black Metal. Concretamente de la muerte y el sufrimiento de todos los habitantes del planeta Alderaan cuando este fue destruido por la estrella de la muerte. Galactic Empire Galactic Empire están todavía más comprometidos con Star Wars que Hoth. Es una banda instrumental que se dedican a rockear las canciones de la banda sonorada de las películas y de las series spin-offs. Y todo esto mientras están disfrazados de los personajes. No me quiero imaginar cómo tiene que ser tocar en un festival de verano con un traje de guardia platoriana de Kylo Ren. Star Wars Master of Darkness Esta es una canción de las que me gustan a mí con cuatro cantantes para cuatro personajes diferentes. Arjen Anthony Lucasen nos cuenta la historia de Luke Skywalker aprendiendo los caminos de la fuerza mientras Vader lo tienta a caer en el lado oscuro y unirse a él para juntos gobernar la galaxia. Es una propuesta muy interesante. Y además cuenta con Russell Allen haciendo de Darth Vader y con Flor Jansen haciendo de la princesa Leia. Solar Farament Inside the Circle Si la canción anterior nos cuenta la historia de Luke, esta nos cuenta la historia de Anakin, que comienza con Hansi Kurch, cantante de Blind Guardian, interpretando a Palpatine con palabras de tentación y promesas. Las estrofas posteriores van recorriendo la vida de Anakin, desde que abandona la vida de esclavitud en el desierto en Tatooine, pasando por su romance con Padme, el dolor de perder a su madre, las pesadillas y su adiestramiento como Jedi. Explorando la confrontación interior dentro del protagonista, un elegido para salvar a un sistema por el que se siente rechazado y atormentado. Todo arropado en un épico power metal. Menciones honoríficas El reno Renardo Leia Tenía mis dudas sobre si las parodias clasificaban para esto o no, así que la pongo como mención honorífica porque esta es la bella historia de cómo Luke y Leia se revolcaban por todos los lados de la galaxia durante su aventura hasta que Luke descubre que son hermanos y ha vivido un viaje de incesto. El reno Renardo 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 Y Nacho Y Nacho canta transmitiendo en su voz todo el dolor y el tormento de alguien que traiciona sus propios principios por amor y en última instancia por el miedo. El reno Renardo El reno Renardo Y hasta aquí este repaso de canciones de metal con temática de Star Wars, como en el vídeo de baladas imprescindibles del metal en español, tenéis en la descripción una playlist con todas las canciones que hemos visto en el vídeo y alguna más. La idea es ir ampliando la lista con vuestras sugerencias que dejéis en los comentarios, así que escribid otras canciones con temática de Star Wars que conozcáis. Y mientras yo me voy despidiendo, si queréis apoyar mi contenido, recordad que tengo un Patreon en el que a través de una mensualidad de 3 dólares podéis ayudarme a cambio de acceder a ventajas exclusivas. Y si no queréis pasaros por el Patreon no pasa nada, podéis apoyarme también suscribiéndoos y escuchando mi música que sale al final del vídeo. Esto ha sido todo por mi parte, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!